Bien, la mesa, sus hijos, todos los niños, apláudales. Todos, arriba, arriba, arriba. Eso, eso, eso. Vamos a mover los pies así, todos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Montéanos, por favor. Arriba, arriba. Todos los hermanos, arriba. Todos con la batida. ¿Cuándo estamos? Dando a la venta. ¿Cuándo estamos? ¡Cantamos! Todos con la batida. ¡Aplausos arriba! Fuerza la derecha, un pato hacia adelante, allá, y ahora a la izquierda tenemos que regresar a todos los manos arriba. Arzamos, todos los pasos de la pata. Una vuelta a la derecha, sacudimos que otra vez todo el mar y nos vamos allá arriba, pero todo lo que es, una vuelta a la derecha, sacudimos que otra vez todo el mar y nos vamos allá arriba, pero todo lo que es, una vuelta a la derecha. Un abrazo, todos los pasos para la audiencia. Oye, para que ya se encuentran, ¿eh?